Ya contamos con nuestro sitio web. Visite el alborotodelosfamosos.com El día de ayer se dio el tan esperado partido amistoso entre la selección mexicana y la selección holandesa. El partido sorprendió a todos, pues aunque se esperaba algo más complicado para México, y que incluso pintaba para perderlo, pero al final terminó siendo un partido relativamente tranquilo y logró llevarse la victoria con justicia y sin sufrir mucho ante una potencia futbolística como lo es Holanda. Pero no solo fue el resultado del partido lo que sorprendió, sino que también los resultados en rating causaron mucho revuelo. Y es que si hay algo en lo que TV Azteca se ha destacado sobre Televisa desde hace ya varios años, es en el área deportiva, donde el fútbol y boxeo en el equipo de Azteca Deportes han logrado arrasar en varias ocasiones con Televisa. Y aunque en otras áreas Televisa se ha mantenido a la cabeza e incluso sacando grandes ventajas, los deportes seguían siendo la apuesta fuerte de los de la Jusco, donde simplemente los de San Ángel estaban pasando momentos muy complicados y no se veía cómo podrían emparejar las cosas. En fútbol, Martinol y compañía se han encargado de poner en predicamento a su competencia. Por eso es que el rating del día de ayer ha dejado a todos sorprendidos, pues las cosas no pintan bien para Televisión Azteca. Y ahora resulta que ni en deportes logran obtener un primer lugar. A un día ya se dieron a conocer los números de audiencia, y aunque TV Azteca no estuvo del todo mal, pues logró 2.6 millones de televidentes, lo cual es un número digno de presumir. El problema para ellos es que en esta ocasión Televisa los superó, y por un amplio margen, pues consiguieron 3.5 millones de televidentes. Así que ante tanta ventaja, los de San Ángel no dudaron en presumir en sus redes sociales la victoria que consiguieron. Y el público la tachó de un intento de burlarse de TV Azteca, para dejarles claro que ahora ni siquiera en deportes son capaces de igualarlos. Fue por medio de una imagen que publicaron en la cuenta oficial de Televisa Prensa, que los de Emilio Azcárraga escribieron que son los líderes, y la pasión por la selección mexicana se vive a través de Televisa. Por su parte TV Azteca, que también acostumbra presumir sus victorias en rating en el área deportiva, publicando en sus redes sociales, en esta ocasión se han mantenido en silencio, lo que vendría a confirmar que las cifras que presenta Televisa son ciertas, y en efecto, el día de ayer, la preferencia para ver el partido de México contra Holanda, se dio para las pantallas de los de San Ángel.